Ya son las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos y la buena noticia a esta hora la traen Jeff Randall, Melanie Camaño y María Ibarra, todos son estudiantes del Instituto David porque se avecina un debate y que es un debate con miras a las elecciones de candidatos a diputados juveniles. Buenos días a los tres, bienvenidos. Buenos días, Flor. Primero que todo agradecer la oportunidad de estar en este espacio. Cuéntenos, me dicen que las elecciones de candidatos a diputados juveniles vienen pronto, pero antes de eso van a tener un debate entre estudiantes. ¿El debate va a ser a nivel nacional o solamente va a ser por estudiantes del circuito 4-1? Sí, las elecciones son este 10 de agosto y planeamos que este debate, pues, sea en esta intervención, pues, van a participar los diputados del circuito 4-1. Las elecciones van a darse a nivel nacional, supongo, ¿no? Sí, como el formato presidencial, nada más que a nivel juvenil. Este 10 de agosto son las elecciones, el tribunal está responsable de esto y se va a llevar a cabo en cada circuito. ¿Ustedes, los que están aquí hoy conmigo, son candidatos? Sí, somos candidatos acá al circuito 4-1. María Ibarra, encienda su micrófono. Muy buenos días, chicos. Bueno, primeramente quiero agradecer el espacio brindado a cada uno de nosotros y si ya reitero la información que mencionó mi compañero, las elecciones se realizan este 10 de agosto a nivel nacional y nosotros estamos por el circuito 4-1. ¿Cómo nace? María. Ah, perdón, Melissa. La decisión de querer ser diputados juveniles. Bueno, por mi parte, más que todo, observando lo que es el sistema educativo que nos encontramos ahorita mismo en Panamá, es un sistema educativo el cual no cumple las necesidades de, no suple las necesidades de los estudiantes para un futuro, vamos a decir, para lo que es una educación financiera. La educación financiera no cumple sus necesidades a la hora de buscar un empleo. Y precisamente, ¿cuáles son esas funciones que asumen ustedes dentro de lo que se puede, no? Como estudiantes, después que sean electos diputados juveniles. Sí, la visión de nuestra alianza, pues, es tomar este sistema educativo que está sumamente arcaico, el mismo que hemos estado utilizando por 50, 60 años, y adaptarlo a las necesidades del mercado laboral de hoy en día. Toma en cuenta las autoridades, los aportes de estudiantes como ustedes que participan de estos eventos tan importantes. Sí, de hecho, en el 2017 se presentaron 17 propuestas de ley en la Asamblea por diputados juveniles, de las que se aprobaron 15. De hecho, el año pasado se aprobó una muy interesante, donde creaban la Comisión de Asuntos Indígenas en la Asamblea. Así que, como decía, nosotros planteamos agregar la enseñanza de habilidades de alto valor en el mercado al sistema educativo, como las ventas, la persuasión y liderazgo, ya que representan un aumento de un 30% en la calidad de la paga de un trabajo y aumentan la posibilidad de los recién graduados de obtener un primer empleo. Ahora, ¿ustedes son los tres candidatos que van por separado o hablaste de qué? ¿De una alianza? Sí. El formato de estas elecciones juveniles es un poco distinto. Primero, se realizan las elecciones primarias en los colegios. De ahí, los candidatos que representan a los colegios forman alianzas con otros colegios de una matrícula más pequeña o privados. Digamos que yo salgo de un colegio público, yo tengo que formar una alianza con un colegio privado o de menor matrícula. ¿Cuántos diputados salen en Chiriquí? Somos 24 diputados por el circuito, teniendo en cuenta los principales y los suplentes. Sería en total unas 12 alianzas, o sea, 12 nóminas. ¿Melania Camaño? Hola, buenos días. Bueno, ¿y cómo llegaste hasta esta candidatura? ¿Sí? Háblanos un poquito de cómo llegaste hasta ser candidata. ¿Nos escuchas? Aún me escucho muy bien. ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahorita? Ah, he llegado aquí a estas candidaturas más bien porque vi los problemas de los chicos en la hora de estar en sus colegios. Vi las varias problemáticas que tenemos nosotros los estudiantes y decidí ser líder o ser diputado para proponer propuestas de manera que puedan ayudar a los chicos. Esto fue más ayuda de mis compañeros. Mis compañeros me brindaron mucho apoyo emocional, condicional. Y a mi consejera que siempre me dio la confianza y me apoyó en todo esto para poder llegar hasta aquí. Ahora, ustedes que están dentro del sistema y que todavía son estudiantes en cada una de sus escuelas, me imagino que se percatarán cuál o de dónde es que salen los problemas. Nosotros desde este lado vemos que es que falta liderazgo, que no hay directores líderes y que por eso entonces hacia abajo todo se rompe. ¿Qué es lo que ustedes ven? Bueno, nosotros vemos chicos que todavía no sabemos la realidad de algunos problemas que están pasados o estamos desinformados de todo lo que pasa en el colegio. Por eso ocurre lo que se llama los chismes o bien así conversaciones que no están bien informadas. Dicen algo que en sí no es una realidad, más bien la realidad se ve en la administración de los colegios que ellos sí ven día a día cómo se maneja la economía y todo eso de los colegios. Sería la comunicación, la comunicación, la comunicación, la comunicación de la administración con los estudiantes y también que los chicos deberían investigar más antes de hacer un problema más grande. Pero aparte de la educación, ¿hay otros temas que también pueden proponer leyes? Sí. Sí, no solamente... Las propuestas no están estrictamente reentendidas a términos de educación. Bueno, entonces nos queda más que agradecerles y desearles mucha suerte y éxito en esta campaña, en el debate. ¿Cuándo va a ser el debate? ¿El mismo día de la elección? Sí, tenemos que plantear que se sea así. Bueno, entonces muchísimas suerte a los tres. Jeff Randolph, Melanie Camaño y María Ibarra, que todos son estudiantes del Instituto David. No. ¿No? ¿No? María Ibarra es de Lipa y Jeff Randolph y mi persona, Melanie Camaño, somos del Instituto David. Ok. ¿La alianza es entre ustedes y la estudiante María Ibarra de Lipa? Es entre Jeff Randolph y María Ibarra de Lipa. Mi alianza es con el COFRAN, con Ana Piti. Que no está acá. Bueno, gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. Y suerte. Gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Son las ocho con cincuenta minutos de la mañana, una pausa.